Gracias a la reacción inmediata de uno de los cuadrantes, se logra la captura de dos sujetos por el delito de hurto, quienes, mediante la utilización de arma blanca en el sector del Matadero, realizan el hurto a unos funcionarios de una empresa de telecomunicaciones, hurtando tres celulares de alta gama. Se logra la recuperación de los celulares en el barrio San Martín, gracias a la aplicación de plan candado o una oportuna información suministrada al número único de cuadrante. Como en estos casos, gracias a la oportuna información, presentamos resultados importantes frente al hurto. Importante recordar a toda la comunidad los números únicos de cuadrante y el número único de emergencia 123.